recuerden que fue un día más que dios nos regaló y tenemos que disfrutarlo y vivirlo pero nada ya estamos por aquí pues nada quiero recordarle a todas mis amigas de mi facebook voy a dejar el link para que entren a chequear los productos médica y todas las cosas bellas que tenemos para que puedan hacer su pedido online hay maravilla no hay que hablar mucho solamente observen para muestra un botón solamente observen como tengo de la piel siente bella preciosa espectacular así que cuando termine el vídeo voy a dejar el link para que entre y vean todos los especiales todas las cosas buenas que tenemos para el cuidado de nuestra piel y su hija y el día de hoy bastamos un poco lluvioso pero no por eso debe ser un día hermoso precioso estoy jazza pero el fin de semana va a estar muy bueno va a estar espectacular va a estar bien caliente así que hay que haciendo los planes eso hija pues bueno vamos a echarle los chistes del día de hoy y el primero dice así se encuentran dos amigos viene dice uno al otro no encuentro qué hacer con mi abuelo vive comiéndose las uñas todo el día dice el otro bueno el mío estaba igual y le quité la manilla en un momento y dice el amigo cómo le amarraste las manos dice el no le escondí los dientes bueno ahora vamos para el siguiente chistecito le pregunta pepito a su mamá que es una pregunta indiscreta dice la mamá una pregunta que no se puede contestar dice bueno pero el examen de hoy estaba lleno de pregunta indiscreta ni una lleno que bueno esto fue todo por el día de hoy fue un videito muy corto espero que le hagan gustar mis amores que lo hagan entendido y que se hagan reído espero también que pase un feliz fin de semana lleno de amor de paz que lo disfruten mucho que va a estar bien rico calentito y que dios me lo bendiga a todos y que yo quiero bendiciones para todo el mundo y como siempre yo le digo si yo me está y nos vemos en la próxima papá y mis amores los quiero los amo los adoro aquí yo me voy a seguir tomando mi cafecito gusto pero dulce como el mermelado bye bye y